¡Vámonos! Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Y cuando regresa viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina ¡Zu, zu, zu! ¡Rico! Chidia, ¿te cachas conmigo? Ay, claro que sí, mi viejito lindo Pero tú me llevas a bailar con Charlie y sus teclados En arriba, corazones ¡Eso! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Y cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna Miel que estamos pasando Y como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Con Charly y sus teclados En Arriba Corazones ¡Sol! 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 Gracias Gracias Vamos inmediatamente Charly y sus teclados Hoy aquí en Arriba Corazones ¿Cómo estás, Charly? Bien, bien, gracias Tiene muy buena voz, Charly Gracias Y también imitas Algo Algo, ¿verdad? Algo imitamos Un poquito de Juan Gabriel Un poquito de Luis Miguel A ver, vamos con Juan Gabriel Un poquito Pues esa que canté hace cuenta la voz de Juan Gabriel que va, árbaro hombre, de veras, es espectacular escucharte y sobre todo, con aquí quien te acompaña, que tiene una voz hermosa una gran compañera, bienvenida muñeca gracias por acompañarnos oye Charly, a ver, platícame tu número telefónico para cualquier evento, cualquier ocasión, donde te encontramos, a ver, platícame ok, estamos en el 33 17 88 58 11 recibimos whatsapp también, de todos, verdad, y a toda hora a toda hora, nosotros nos dedicamos ahora sí que a esto, es lo que nos gusta la música 100% la música 100% estamos para servirles, de veras, ahí vienen las posaditas preposadas aniversarios, todo y luego la gente se casa en estos meses, noviembre, diciembre saluditos a todos allá en casita, así es entonces, ahí que te busquen totalmente para que las contrataciones que te hagan mención del programa de Arriba Corazones así es Grupo Escalafón, también los mandamos saludar, ya aquí Martín estuvo con nosotros al principio del programa un aplauso un aplauso Martín, gracias por todo tu apoyo muñeco Charly, pues muchísimas gracias lo seguimos escuchando, que les parece bienvenidos gracias este es su casa de Arriba Corazones con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos vámonos a todos a todos la ciudad de Obregón es un destino por descubrir Mezumo es una ciudad donde la gente es alegre Mezumo con más de 16 universidades es una ciudad donde fluye la información gente bonita y trabajadora y aunque a veces puede haber tormentas el clima de tranquilidad siempre regresa Mezumo ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos Somos el motor del cambio y la transformación La inteligencia del ir al corazón que incide con espíritu de servicio Unida La Universidad Católica En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anhelado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María Haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras ¿Te da cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto arroba arribacorazones.com ¿Sabías que? Por suerte apenas 5 de cada 100 casos se conocen cuando el cáncer de próstata ya está diseminado Prevé con nosotros Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones ¡Suscríbete al canal!